Amigos desde Monterrey, un día después de que este hombre Jaime Rodríguez el Bronco rompiera la historia política y comunicativa en el mundo y sus planetas les saludamos porque estamos haciendo maletas a ver si hay tiempo porque el señor tiene que salvar la patria y Nuevo León de irnos a acompañar allá a la séptima cumbre mundial Daniel Ivoscus, ¿por qué pones un nombre tan largo? la séptima cumbre mundial de marketing político que se llevará a cabo 25, 26 y 27 en Santo Domingo y bueno, a ver si nos invitan, Jaime, ¿quieres decirles algo? No más que creo que podrían escucharnos como lo hicimos por acá así que vayan allá a vernos porque les va a ayudar porque así podrán tener chamba obviamente en futuras elecciones esta es una novedad que les va a ayudar y que les va a servir, allá nos vemos seguramente tendremos muchas cosas que comentarle como una manera distinta de llevar el marketing político y ser impactante y revolucionar el mundo si se atreven saludos Daniel Ivoscus a todos, ya nos vemos